Me la rifé, no estaba fácil La vida dura me tocó desde muy morro No la tenía tan pelada y ni así yo le aflojaba Gracias a ma, gracias a pa Por el esfuerzo iba a tallarle dando todo Pa' que no faltara nada y saliéramos adelante Y lo lograron, bien preparado Por todos lados se le mira al ingeniero Para arriba y para abajo y ahora la andamos bateando Sin olvidarme de lo pasado Aún me acuerdo cuando me brinqué la barda Me fui para el otro lado batallando de mojado Pero las cosas se me fueron dando En poco tiempo mis lujos me estaba dando Mi primer troca era lo que yo quería Y me acuerdo Lachero que si respondía De ahí pa'l real le agarré el gusto Y ahora son mis preferidas Ahí le va compaldo Hasta el che ríos viejo Kevin Quintero Los doce años que me aventé En una empresa me sirvieron de enseñanza Ya brincamos para otra y seguimos laborando Y disfrutando de lo logrado Ahora tenemos casa propia Mis hijos están a gusto Y mi esposa también lo está disfrutando Metimos goles hace unos años Hoy celebramos y brindamos con boteza Lo que sea yo le atoro Le pego unos buenos tragos Una persona no se despega ¿Qué andas haciendo? Me dice el cuñado Yendo en caliente Activamos a colacha llena y roja Tengo amistades que nunca le aflojan Y si toca ruta chinipa se antoja Y el barrio doce ese nunca olvido Fueron mis pininos cuando yo era un niño Y aquí seguimos navegando por todito mi cherrío Oh 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 Gracias.